muy buenas tardes voy a ponerles esta mata disponible mide cinco pulgadas y media me falta muy poquito para las seis pero pues aquí está muy saludable véanla esta mata es de las prohibidas porque de las prohibidas porque las tengo prohibido vender pero ya ven que ahorita estoy sacando estoy sacando de todo me han preguntado muchísimo por ella pero hay matas que siempre siempre van a tener preferencia mis clientes entonces este año vendía algunas vendí como 45 y pues hoy les pongo está disponible aquí está un poquitito le falta para las seis pulgadas no se estaba viendo bien hasta que le di el toquecito al teléfono no sé si poner la foto de ella en la portada si la pongo la van a reconocer luego luego no sé no sé cómo hacerle si dejársela sin foto para ver quién le toca yo creo la dejo sin foto y esté si de aquí a mañana a las 8 de la mañana no se ha vendido pues le pongo la foto es que si pongo la foto eso es como hacer trampas y pongo la foto la primera persona que la vea pues va a saber cuál es entonces la mata está disponible por ciento quince dólares y si pues es la golden stay 5 bueno y